Esta sería la agenda que vamos a revisar dentro de este tutorial Vamos a revisar la diferencia que tiene AppSky con esta nueva plataforma de WhatsApp tipo Uber Vamos a analizar la plataforma de AppSky en sí Cuáles son las opciones para emprender tus negocios a través de la creación de aplicaciones Los planes y precios para hacer una comparativa entre ambas plataformas Haciendo énfasis en esta de WhatsApp tipo Uber Cuáles son los planes, costos, etc. También los escenarios Quienes van a poder tener una cuenta aquí en esta plataforma Tanto haciendo un análisis como conductores independientes contra una flotilla Vamos a también tener una opción de personalizar tu dominio Es decir, si no quieres que tus usuarios entren a través de nuestro dominio Tú también puedes configurar el tuyo para ponerle tu marca personal Y que pareciera que todo esto va bajo tu nombre Bien, vamos a revisar por último y lo más importante que es ver la operación Ver la creación de las cuentas Ver cómo se vería desde los distintos puntos de vista Solicitud de viajes, reportes, entre otras Vamos a ver las diferencias entre AppSky y la plataforma de WhatsApp tipo Uber Vamos a analizar los siguientes conceptos Precio, personalización, viajes, conductores, pasajeros, mensajes La parte de Google Maps y cuántos módulos tienen Los dominios o la forma de entrar es a través de AppSky.com Es el dominio Y el otro es de WhatsApp.tipoUber.com Primeramente los precios, pues en el de AppSky varía Prácticamente son 20 dólares mensuales El de WhatsApp varía entre 10 y 2.99 El concepto de personalización AppSky tiene el concepto de marca blanca Es decir, podemos configurar también nuestra Prácticamente nuestra propia marca Para que no se vea que es de AppSky Sino que es de tu propia marca De igual manera, WhatsApp tipo Uber tiene la opción de cambiar Tanto el dominio Como la parte del branding de la marca En la parte de los viajes En AppSky son ilimitados En WhatsApp son entre 10 hasta 10.000 Conductores, AppSky son ilimitados En WhatsApp tipo Uber es mínimo 1, máximo 200 Pasajeros son ilimitados Mensajes son a través de SMS o chat o vía app Y en el lado de WhatsApp Solamente a través de WhatsApp Para la parte de Google Maps de API Aquí en AppSky se requiere generar las llaves De las API Key Sin embargo, en el de WhatsApp ya viene incluida ¿Cuántos módulos incluyen en cada una de estas plataformas? Bueno, AppSky recordemos que es multipropósito Es decir, no solamente podemos crear aplicaciones de tipo taxi o Uber Sino que podemos crear aplicaciones de cualquier otro rubro En el caso de la de tipo WhatsApp tipo Uber Pues está limitado a que es muy especializada en el tema de viajes Por lo tanto, solamente el de taxi Recordemos que ambas plataformas son no código Es decir, no necesitas tener experiencia programando Ya que todo se maneja a través de los administradores web Entrando a través de estos sitios de AppSky.com Y WhatsApp.Uber.com La marca AppSky tiene diferentes servicios que puedes aprovechar Vamos a analizar cada uno de ellos Primeramente tenemos el de WhatsApp.TipoUber.com Que es justamente el propósito de este video Aquí recordemos que es especialista en la parte del módulo de taxi Por lo tanto, aquí solamente vas a poder crear O vas a poderla utilizar Para hacer pedidos del tipo taxi Entonces, este es solamente muy especializado Tenemos el de AppSky.com AppSky.com es multipropósito Es decir, podemos crear diferentes tipos de aplicaciones Dependiendo de los módulos Los módulos regularmente son flexibles En el sentido de que se pueden utilizar Para diferentes tipos de aplicaciones Puedes descargar las distintas aplicaciones Que tenemos en nuestro perfil de Play Store Para que te puedas dar una idea A la hora en la que vayas a desarrollar tu aplicación O vayas a crearla más bien Tenemos otra marca que es la de AppTipoUber.com Esta al igual que el de AppSky.com Es multipropósito Es decir, podemos crear nosotros nuestra propia aplicación Podemos crear o añadir Todos los módulos que sean necesarios Uno de ellos es el de taxi Y todos los que vengan disponibles Entonces, este también es especialista En la parte del TipoUber Sin embargo, se le pueden agregar otro tipo de módulos Y tenemos AppSky.net AppSky.net es para poder hacer la compra del dominio De dominios, de hosting, etc. Los dominios son porque la mayoría de estos sitios De hecho, el de WhatsAppTipoUber.com AppSky.com y AppTipoUber.com Permiten que puedas agregarle tu propia marca Es decir, en lugar de que tus usuarios entren A través de AppSky.com Puedan hacerlo a través de tu dominio personalizado Entonces, para eso Te necesitarías comprar un dominio en AppSky.net Y también, de manera opcional Puedes contratar algún hosting Para que pongas ahí la promoción Tu landing page De el servicio o aplicación Que acabas de generar Más adelante vamos a ver cómo hacer La contratación de un dominio Y de un hosting Y la configuración del mismo Entonces, estos son los cuatro servicios Que ofrece la marca AppSky En conclusión, podemos decir que AppSky.com Tiene las siguientes características Es un constructor Es decir, podemos construir aplicaciones A través de esta plataforma Tiene 30 días gratis Te puedes registrar Y sin necesidad de ingresar Tarjetas de crédito Puedes probar el sitio Sin ningún problema Son apps ilimitadas Es decir, dependiendo del paquete Que contrates Hay uno donde puedes crear N cantidad de aplicaciones Por el mismo precio Tiene más de 100 módulos Como vimos, son multipropósito Es decir, puedes crear tu aplicación De diferentes temas Y cada uno de los módulos Te va a ayudar Puedes añadir En cierta aplicación Ciertos módulos Y en otra, otros Entonces Tiene la flexibilidad De que puedes convertir Por ejemplo Un módulo de taxi En algún otro Por ejemplo De mudanza, etc. Con los mismos Las mismas características Que tiene un módulo de taxi Tiene también Prácticamente más de 100 tutoriales Que tenemos publicados En YouTube Donde te muestro Cómo se puede hacer La configuración De cada uno De estos módulos Para que Puedas darle solución Y puedas crear Tu aplicación De manera inmediata También Tenemos más de 23 mil Aplicaciones En el sitio Por lo tanto Es una plataforma Un constructor ya probado Que otras personas Están también utilizando Ya de manera De manera En el día a día Ya en producción Uno de ellos Es este que estamos viendo Que incluso también Lo puedes encontrar En Play Store Y puedes encontrar también El testimonio En YouTube Más de 15 mil usuarios Que están registrados En appskey.com Y que lo están utilizando De manera diaria Más de 3 años operando En conclusión También podemos decir Que en appskey.net Podemos contratar Ya sea dominios Alojar landing page Servidores VPS En caso de que quieras Uno Exclusivamente Para ti Para otro propósito También Tiene un SEO panel Certificados SSL También podemos Contratar A través de Appskey.net Y mail profesional En caso de que Quieras Emprender Y quieras Crear tu aplicación Y a la vez Quieras Tener tu Correo Profesional Y de negocio Pues también lo puedes Contratar a través De appskey.net Prácticamente Sitios WordPress Constructor de sitios Gratis Y registro Completamente Gratuito En cuanto A app.tipo Uber.com Es muy parecido A appskey.com Sin embargo El de App.tipo Uber.com Está optimizado Para temas De operación Con el módulo De tipo Uber o taxi Por lo tanto Tiene las mismas Características Que tiene El de Appskey.com Es un constructor De aplicaciones Tienes 30 días Gratis Puedes crear Aplicaciones Ilimitadas Tiene 50 módulos Tiene 50 módulos Que también Hay video tutoriales Donde Donde te puedo Explicar En nuestro canal De youtube De appskey Te explico Cómo utilizar Cada uno De esos módulos Tiene Prácticamente Un plan mensual 17 dólares Es la promoción Para el 2023 Así que aprovecha Esta promoción Servidor En México Es decir Nuestros servidores Particularmente El de App.tipover.com Se encuentran En México Por lo tanto Es bastante Interesante Porque Si estás operando También en México La latencia Es menor Prácticamente La respuesta Es inmediata Ya que No se necesita Viajar a servidores De Las peticiones A servidores De Estados Unidos De Europa Etcétera Entonces Muy importante Es más rápida Para la TAM En general Se ha hecho pruebas Ya sea en Colombia En Perú Entre otros Países de Latinoamérica Y es muchísimo Más rápida Y recordemos Que está optimizada Para el módulo De tipo Uber Por lo tanto Tiene baja latencia Como lo comenté Anteriormente En cuanto a la plataforma De whatsapp.tipover.com Tenemos las siguientes Características Se realiza el pago Y se puede utilizar De manera inmediata Solamente es para La parte de operación De taxis Es decir No se puede mezclar Por ejemplo Si quieres un e-commerce Etcétera Aquí no sería La solución Tendrías que utilizar Ya sea Appskey.com O el de App.tipover.com Únicamente taxis Simple de operar Solamente te registras Y ya puedes empezar A operar Sin ningún problema Cero configuración A diferencia A diferencia de las otras Plataformas Como el de App.tipover.com Y el de Appskey.com Tú tienes que crear La aplicación A través de este constructor Y configurar el módulo Por tu cuenta Entonces A diferencia De estos otros dos sitios En whatsapp.tipover.com Es cero configuración Solamente te registras Captura los datos De generales Como el nombre Del conductor Etcétera Y a partir de ahí Ya se puede utilizar Se puede utilizar Vía app Y también Vía whatsapp Hay un plan En el que tienes 10 viajes gratis Así que La puedes probar Sin necesidad De hacer un pago adicional Este también Se encuentra En un servidor En México Por lo tanto Es más rápida En la TAM En general Ya se hicieron Se realizaron pruebas Donde la latencia Es menor Por lo tanto Es ad hoc Para Aquellas operaciones Que vayan a hacer En Países de Latinoamérica En cuanto a los planes En la plataforma De whatsapp Tipo uber.com Al día De este video Prácticamente Son los siguientes Tenemos el plan Individual El plan base Y el plan Corporativo Las características Vienen aquí abajo En individual Tenemos 200 viajes Por mes Como límite Un conductor Nada más Puedes dar de alta Nada más Un conductor Y los pasajeros Pues prácticamente Son ilimitados En el base Tenemos 2500 viajes Al mes En límite 50 conductores Es lo máximo Que puedes añadir En este plan Y también Los pasajeros Son ilimitados El corporativo Puedes hacer O se pueden realizar Los conductores Que tengas agregado Pueden realizar Hasta 10.000 viajes Por mes Puedes añadir Hasta 200 conductores Y también Los pasajeros Son ilimitados Recordemos Que tienes Un plan Gratuito En el que A diferencia De ellos Pues es Completamente Gratis Y tienes 10 viajes Gratis Al mes Se puede dar De alta También un conductor Y pasajeros Ilimitados Para que puedas Probar la aplicación Puedas probar También la plataforma Y te puedas Familiarizar En cómo Es la operación Ahí Puedes también Hacer la parte De una app Con marca Blanca ¿Qué significa Marca Blanca? Bueno Prácticamente Que puedas Tú configurar O que tus Que tus conductores Puedan entrar A través De tu propio De tu propio Sitio web Más allá De los conductores Es más útil Para la parte De los De los Pasajeros Para que cuando Vayas a hacerle Promoción A esta parte A esta plataforma En tu localidad Puedas Hacer Puedas hacer Que los Clientes O los Pasajeros Puedan entrar En tu propio Dominio Y Pareciera que Tu dominio Tiene Esta plataforma Sin embargo Pues es Marca Blanca Es decir Está solamente Enmascarado Y en realidad Detrás de Bambalinas Pues está Whatsapp. Tipo Uber.com Funciona Perfectamente Tanto si eres Una persona Independiente Es decir Trabajas Por tu cuenta O también Si manejas Una flotilla De taxis Es ideal Para cualquiera De los dos Escenarios Es decir Tú te Crearías Tu cuenta Y a su vez Te darías De alta Con esa misma Cuenta Como conductor En el caso De que seas Independiente Para quienes Tengan Una flotilla De taxis A su cargo Prácticamente Se darían De alta Y a través Del sitio Es como Darían de alta A su vez A los múltiples Conductores De cada taxi En la siguiente sección Vamos a analizar Cómo puedes Crear tu cuenta Como ya sea Como independiente O como administrador De una flotilla Cómo poder Dar de alta Los diferentes Conductores Cómo seleccionar Un plan Y cómo operar Prácticamente Viéndolo Desde diferentes Puntos de vista Desde el punto De vista De quien Solicita Un viaje Desde el punto De vista Del operador O conductor Y también Desde el punto De vista De quien Administra Las flotillas Vamos a empezar Con la creación De la cuenta Para ello Iniciamos En el dominio Que se llama Whatsapp.tipover.com Igual te voy a dejar En la descripción Del video El link Para que puedas Entrar directamente Aquí en esta En esta interfaz Es la que utilizaría El pasajero Para solicitar Un viaje También Está la parte De descargar Las aplicaciones Tanto la Aplicación Como conductor Como la aplicación De pasajero Si quieres Iniciar sesión O más bien En este caso Registrarnos Por primera vez Aquí como Administrador Ya sea individual O un administrador De una flotilla Le tendríamos que dar Donde dice Registro de conductores Existe este formulario Para empezar Con la creación De tu cuenta En mi caso Yo le voy a dar Abajo donde dice Planes Le puedes dar Donde dice Comenzar ahora Y empezar a llenar La información Es importante Que pongas Un correo válido Porque si no Pones un correo válido Nunca te va a llegar La confirmación Ni la activación De tu cuenta Le damos en guardar Y listo Ya lo siguiente Como te lo comenté Anteriormente Todos los siguientes Pasos son a través De el correo Para validar tu cuenta Y que puedas empezar Con la configuración Dentro del sitio Lo siguiente Es poder validar La cuenta Para ello Voy a entrar aquí Al correo A la bandeja De entrada La primera vez Te va a llegar Un correo Que dice Cuenta creada Es importante Mencionar Que una vez Que sigas el link Tienes que darle Donde dice Olvide contraseña Para que se te puede enviar Otro link Donde puedes restablecerla Ya que Es una doble Validación Para poder Ahora sí Checar que tu correo Es válido Y que pueda funcionar Sin ningún problema Entonces Una vez que ya Restableces tu contraseña A través del segundo link Que te llega Cuando le des clic Aquí en Olvide contraseña Y ahora sí Puedes iniciar sesión Sin ningún problema El siguiente paso Es contratar un plan Regularmente Cuando inicias O te registras Por primera vez Inicia sesión Por primera vez Te va a parecer Asociado tu usuario Al plan gratuito Entonces Puedes hacer la contratación O subir tu nivel De la cuenta A través de cualquiera De estos paquetes Disponibles Individual Base Y también el ideal Prácticamente Quieren las características Yo por ejemplo Aquí ya contraté El que dice Base Tengo todas Estas características Aquí incluso Me da un resumen Y en caso De que quieras Contratar Alguno de ellos Solamente sigues Las instrucciones A través de este botón De Cambiarte A ese plan Puedes contratarlo A través de Paypal Y también A través de De una tarjeta De crédito débito A través de Stripe Antes de pasar Al siguiente punto Vamos a hacer Un tour Por la plataforma Para que te vayas Familiarizando Con ella De la parte De la izquierda Aparece un menú Donde puedes ir A la parte Del dashboard Ahí te va a aparecer Un resumen De lo que ha pasado Con tu cuenta Y también Con tus conductores Puedes ir también A la parte De compañía Aquí puedes modificar Los datos De tu compañía Puedes cambiar La divisa En la que va a estar Operando tu compañía Y puedes guardarlo Desde aquí Tiene varias secciones Prácticamente Administración De la compañía Aplicaciones Que prácticamente Aquí puedes establecer Lo de las tarifas Puedes habilitar Los conductores Puedes establecer También los gastos Quien va a ser El manager Y también Algunas plantillas Adicionales Puedes también Cambiar La zona La zona horaria Entre otras cosas Como el idioma También Esto ya es más técnico Para los webhooks Para que se le pueda avisar A cierto sistema Si sucede algún evento Viene también La parte de horas laborales Aquí tú puedes configurar Cuando son tus horarios laborales Para que tus conductores Lo puedan saber La ubicación Puedes establecer Una ubicación predeterminada En caso de que sea otra Pues la puedes cambiar Sin ningún problema Viene la parte De los viajes Los viajes Que se han hecho Ahorita parece que no se ha hecho Ninguno por parte De tus conductores Viene la opción De añadir N conductores Viene la parte De los gastos También Los planes Que ya lo vimos Anteriormente Y la parte del resumen Y la parte del resumen De las finanzas Lo siguiente Es dar de alta A los conductores Para ello Nos vamos a la pestaña Que dice conductores Aquí ya previamente llené Uno Es importante mencionar Que tienes que ingresar Un correo válido Para que al conductor Le llegue El correo De acceso Y también es importante Que el conductor También siga La misma estrategia Es decir Cuando sigue el link Le dé En La parte De olvide Contraseña Para que la pueda Restablecer Ya que es parte Del método De verificación De cuentas Son necesarios Esos pasos Para agregar Uno nuevo Simplemente le das En agregar Y llena los datos Que son básicos Como nombre Correo Y teléfono Es importante De nuevo Mencionar Otra vez El correo Tiene que ser válido Para que le llegue El acceso A través de esa cuenta Una vez que ya Agregaste Uno de ellos Puedes desactivarlo O incluso puedes Cambiarle La información A ese conductor Cuando ya Lo que vas a editar Te aparece más información Como por ejemplo Un resumen De lo que ha pasado Con ese conductor La operación Que ha tenido Y también Si queremos añadirlo A alguna de las categorías En este caso Yo voy a elegir Que este conductor Este en todas Las categorías disponibles Y por último Le doy en guardar Y de esta manera Es como se crean Los conductores Y el conductor Recibiría El acceso Para restablecer Su contraseña Y ya poder Hacerla El login Ya sea dentro De la plataforma Pero para que empiece A operar Pues tiene que hacerlo A través de La aplicación De conductor Una vez que El conductor Recibió ya el correo Y siguió las instrucciones A través del correo Es decir Pudo restablecer Su contraseña Pudo loguearse Correctamente En la plataforma Lo siguiente Es que pueda llenar Correctamente Su perfil Para ello Se tiene que ir Donde viene su nombre Y donde dice Mi perfil Aquí le va a solicitar La siguiente información Que prácticamente Es subir Su fotografía Tiene que subir El nombre De su vehículo El color El modelo La placa También La licencia De conducir Y su nombre Completo Correo Y de nuevo Cuenta Confirmar La parte De su teléfono Si todo está bien Le damos en guardar Y listo Ya con eso El conductor Ahora si Va a poder descargarse La aplicación Y poder loguearse Con las credenciales Los accesos Que ya tiene Que es su correo Y la contraseña Que restableció El siguiente punto Que debemos de hacer Es la solicitud Del viaje Vamos a analizar Los diferentes puntos De vista Es decir Desde el punto de vista De quien solicita El viaje Es decir El usuario Desde el punto de vista Del conductor Y desde el punto de vista De quien administra La flotilla Entonces primero Vamos a empezar Con desde el punto de vista Del usuario O quien solicita El viaje Para ello El usuario Tendría que entrar Aquí al sitio Para poder Llenar este pequeño Formulario De a donde Va a solicitar Su viaje O también Lo puede hacer A través de la aplicación Móvil Que es seguir este enlace Para que pueda descargar La aplicación Del pasajero Vamos a empezar A ponerle aquí El origen Vamos a ponerle Centro CDMX Y vamos a ponerle Que el destino Es el aeropuerto De la ciudad de México Vamos a poner El número de teléfono Es importante Que este sea Un número de teléfono Válido Ya que Recordemos Que toda la interacción Va a ser a través De whatsapp Vamos a darle En enviar solicitud Aquí nos va a aparecer Los conductores Que están Ahora sí Que conectados Viene la información De su nombre Viene la información De la licencia De conducir A qué empresa Pertenece Cuál es la información De su automóvil La placa Y a qué categorías Les pertenece Podemos Aquí cambiarle La parte De solicitar Solamente autos De cierto tipo De cierto tipo De categorías O lo podemos filtrar Simplemente Por todas las categorías Como está De manera predeterminada Si estamos de acuerdo Con esto De hecho aquí Nos aparece Que está a cuatro minutos Nos aparece Que viene Que el costo Sugerido Es de esta cantidad De dinero Y si estamos de acuerdo Le damos aquí En el botón Nos va a aparecer Cuál es el origen Cuál es el destino Prácticamente aquí El tiempo Y el costo Estimado Si le damos Aquí en ordenar Se va a realizar La solicitud Ahorita como estoy Vía web Pues me va a intentar Abrir el whatsapp web Si estamos desde la aplicación Si el usuario Está desde la aplicación Le va a abrir Automáticamente whatsapp Entonces ya a partir de ahí Ya se hizo la solicitud Y el conductor Ya tendría La información Del nuevo viaje Ahora viéndolo Desde el punto de vista Del conductor Prácticamente sería lo siguiente Aquí realicé Una grabación Previamente Acerca de La interacción Con el Prácticamente con el Conductor Este sería Lo que debería El conductor Se tendría que Loggear en la aplicación Que mencionamos Anteriormente Y bueno Aquí ya está Loggeado Por lo tanto Ya me autentica Automáticamente Lo que tiene que hacer El conductor Para que le empiecen A llegar viajes O solicitudes Es poder habilitar Esto de que está Está Listo para recibir Órdenes De De Transporte Así que una vez Que se habilita esto Ya automáticamente Se empieza A hacer el chequeo Si tiene nuevas solicitudes Aquí podemos ver Que le llega Una solicitud Que prácticamente Las solicitudes Es de La que acabamos De hacer La de El centro De la ciudad De México Al aeropuerto Nos aparece La cantidad De kilómetros Nos aparece La demás información Como podemos ver ahí Nos da la opción Tanto de direcciones Como de llamada Y listo Entonces Aquí El El conductor Tiene la opción De rechazar O aceptar El viaje En este caso La está aceptando Le damos Le dio ahí En confirmar Y prácticamente Lo siguiente Es Notificarle Al usuario Por Whatsapp Aquí Le corté el video Para que no apareciera El chat Pero Lo siguiente Como podemos ver aquí Como estamos dentro De la aplicación De Android Nos abre Automáticamente Whatsapp Debido a que El teléfono También tiene Whatsapp Entonces Y a partir de aquí Se hace el envío Del mensaje Para que El cliente Puede ser notificado Recordemos Que toda la interacción Es a través De los chats De Whatsapp Pero Como base Pues la plataforma Es quien hace La administración De todo este Todo este manejo De los viajes Bien Entonces como podemos ver Ya cambia El estatus Y aquí podemos Hacer lo siguiente Podemos Por ejemplo Indicar que ya Ya llegamos Por el conductor Por el usuario Perdón Por el cliente Por el cliente Aquí nos dice Que esta acción Es cuando El cliente Ya está en el vehículo Aquí le damos En confirmar Y listo Por último Nos da las siguientes Dos opciones Prácticamente Finalizar el viaje O también Cambiar el costo Del viaje Esto también Es muy interesante Esta funcionalidad Vamos a hacer El cambio Hicimos el cambio Del viaje De 25 Le pusimos 30 Lo guardamos Para que ya Ese viaje Nos lo asocie Con 30 pesos Le ponemos En la parte Que ya se hizo El viaje Y lo confirmamos Una vez Lo confirmamos Pues ya está Catalogado Ese viaje Como hecho Por lo tanto Pues ya está La información De ganancia La parte Que mencioné Anteriormente Que toda la Interacción Se hace a través De Whatsapp Es porque Desde que solicitamos El viaje El usuario Pues le manda El mensaje Al conductor Que prácticamente Este es un resumen Del viaje Esto es lo que Directamente envía A la plataforma Y nos aparecen Opciones Como por ejemplo Ir directamente A la ruta Nos pone el destino Nos pone De nueva cuenta La ruta El teléfono Del conductor Bueno perdón Mi teléfono Que en este caso Es el teléfono Del cliente El costo Estimado Y la información Del vehículo Como es el nombre Del conductor La licencia De conducir La placa Y el modelo Y toda la información Relacionada Con el vehículo Entonces de esta manera Se hace la interacción Para la solicitud De un De un Nuevo traslado Ahora viéndolo Desde el punto de vista De quien Administra la flotilla Prácticamente Nos podemos ir A la parte Del dashboard Para ver Los resúmenes De De todos los conductores Que tengan Dado de alta Esta empresa Nos podemos ir También a la parte De compañía Para poder Hacerla La configuración Por ejemplo La parte De cuál es El costo De la tarifa Etcétera Y también Nos podemos Ir a la parte De los viajes Para que nos muestre Exactamente Cuál es el estatus De cada uno De ellos También Si quisiéramos Revisar a nivel De detalle De un conductor En particular Simplemente Lo seleccionamos Y nos aparece El resumen De cuántos pedidos Ha hecho Cuántas ganancias Pérdidas Entre otra información Tanto De la semana Actual Del día de hoy Y del mes Ya vimos Cómo se verían Los reportes Desde el punto de vista De quien administra La flotilla En este caso El dueño De la empresa Para verlo Desde el punto de vista Del conductor Pues el conductor Puede entrar también Vía web Para poder ver En el dashboard El resumen De los pedidos También En la sección De pedidos Para que lo vea A detalle Y también Tiene la opción Dentro de la aplicación De entrar A esa sección Cómo En la parte Del menú De la izquierda Puede ir A la parte Donde dice Ganancias Y ahí le va a aparecer Un resumen De lo que he hecho El día de hoy Esta semana Y este mes Y así es Cómo funciona La plataforma De whatsapp Tipo uber Si tienes alguna duda Puedes contactarte Con nosotros Por los diferentes medios Y en breve Y en breve Resolveremos Tu pregunta Muchas gracias Por tu atención ¿Qué tal? ¿Qué tal?